¡Vamos, vamos, vamos! Coro en el rito Coro en la pancanta 각ícadas Coro en la pancanta sigo Coro en el πε unknowns ¡Dale, dale... ¡Eitudes sonidos! El clima invenida A contextos muerta ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con un momento muy lindo! ¡Ajá! ¡Cantan! ¡Estamos pegados! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Ajá! ¡Cantan! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a Rulla! ¡Las ruías se revuelvan! ¡Las ruías se revuelvan! ¡Ajá! ¡Eto rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!